Se cocina la posibilidad de que se brinde seguridad personal al alcalde de Saltillo al menos cuatro años después de que deje el cargo. La iniciativa está en estudio dentro de la Comisión de Seguridad del Cuerpo Edilicio y en breve se dará a conocer si se aprueba o se desecha. Lo que me ha propuesto, mis compañeros regidores, que tenga yo seguridad por el mismo tiempo en que goberné, como está la ley estatal, que son cuatro años. Contar con la seguridad por el mismo tiempo y además que ha sido el alcalde que más ha luchado contra la delincuencia. Y bueno, pues es una propuesta que el Cabildo me hizo, no la han propuesto ante Cabildo, tendría que proponerla a Cabildo para que se incluya en la ley de ingresos. Pero bueno, yo le agradezco a los compañeros que vean el esfuerzo que se hace. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.